No me gustaba herir los sentimientos de los demás, pero los demás se aprovechaban de mí. Siempre me llamó la atención ciertas cosas que, de la única forma que podías llegar, era a través de la política. Y ese es el que fue un matrimonio difícil. Fíjate que sí. Yo fui al otro extremo. ¿Ah, sí? Un hombre muy machista, muy posesivo. Porque también te hacen sentir que tú eres la culpable. ¿Te hicieron sentir así? Muchas veces. Queriendo, lo tomé la decisión y dije, me tengo que divorciar. Y sí, me costó salir. Gracias a Dios, en ese momento yo, como te digo, estaba trabajando y salió la oportunidad de venirme a México. Entonces dije yo, mejor. Y no me vas a creer que lo mando a una bodega con mi hermano y me roban todo. ¿Cómo? Todo, Mónica, todo. Mi ropa, todo, todo me robaron lo que me... O sea, llegaste aquí con lo puesto. Exacto. Como diciéndote la vida, vas a empezar desde cero. ¿En serio? Sí. ¿Fue Marcelo a Honduras a pedir tu mano? Así, te lo texto a él. Oye, pero así fuera tu tercer matrimonio, porque Marcelo es tu tercer matrimonio. Sí, así es. Él se preocupaba más por nosotros y me dijo, Rosy, tenemos que irnos por lo que les puede pasar a ustedes. Sí, claro. Porque a mí llegaban, me golpeaban el coche. Si quedaba Claudia, ¿tú apoyarías el proyecto de Claudia Sheinbaum? Mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!